Fishing, ciberataques, pirateo informático o ciberterrorismo son nuevas amenazas a las que empresas y administraciones públicas deben hacer frente y no siempre saben cómo ni quién debe encargarse de combatirlas. Ante estos cambios en el panorama de la seguridad, HP se aproxima a los clientes con la propuesta del HP COS, un centro operacional de seguridad que permite resolver esta problemática con la implantación de un adecuado modelo de gestión de incidencias. Telefónica de España y el Ministerio de Defensa han utilizado este servicio de HP para definir sus propias operativas de seguridad. Las empresas en España, en el mundo de la seguridad de la información, se dedican fundamentalmente a hacer temas de cumplimiento normativo, porque es donde les aprieta el zapato, y temas de gobierno de la seguridad, es decir, análisis de riesgo, planes de directores y este tipo de cosas. Pero cuando pasamos al día a día, nos encontramos un agujero negro, es decir, por un lado ni los responsables de seguridad de la información lo ven como actividades que son propias, al hilo de la encuesta que hizo HP el año pasado, ni los departamentos de TI están por la labor de cualificar un incidente específico de seguridad de la información que tiene que ser tratado de manera específica. Entonces eso crea un vacío, pero los incidentes suceden. Entonces, ¿cuándo se cubre ese vacío? Cuando se pulsa el botón del pánico. Lo que propone HP es organizar la empresa para atender, no se trata de meter más personas, no se trata de meter más herramientas, probablemente se trata de crear sinergias entre los diferentes departamentos para que tengan claro cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos a la hora de gestionar los incidentes de seguridad de la información. El proveedor destaca como particularidades de su oferta la metodología en la que se sustenta, aplicada ya en la propia HP. Dos fases. La primera fase es evaluar el estado actual respecto del modelo, el modelo de referencia de HP. Eso nos permite tener una visión de cuál es el estado en el ámbito de la seguridad operacional de la entidad o de la empresa a la cual estamos ofreciendo este tipo de servicios para luego hacer un plan estratégico. Después de hacer ese assessment o esa evaluación, lo que pasamos es a definirlo. Es decir, no todas las empresas son iguales y por lo tanto siempre requiere un grado de adaptación. Y esa adaptación lo que da es papel. Papel es el entregable. Es decir, es una consultoría estratégica en todas reglas. Que le sirve al responsable para saber cómo tiene que organizarse o cómo tiene que evolucionar su organización. Y por último implantarlo. Y en la implantación, una vez que tienes todo el papel y sabes cuál es lo que es propio de tu actividad, pues ahí ya decides. Tomas la decisión estratégica de voy a internalizar y entonces tengo que invertir, poner más recursos o lo que sea internos con los problemas que puede dar eso o ahora que soy un departamento pequeñito me quiero apoyar en un proveedor de servicios en modo ausurcín. Bueno, pues independientemente de la decisión que tomes, esto te ayuda a tomarla y una vez que quieres externalizar te ayuda a controlar ese proveedor o controlar ese servicio. Tras esta consultoría y la recomendación de HP, es el cliente quien debe decidir entre externalizar el servicio de seguridad o internalizarlo. Hay determinadas áreas que no recomendamos externalizar, pero siempre el cliente tiene la última palabra. Y normalmente para tomar esa decisión sale de ese análisis o de esa definición evaluando otras cosas. No solamente la parte económica, de oye, pues me apoyo en las economías de escala que puede tener un proveedor especializado en ese tipo de servicios, sino también teniendo en cuenta la realidad de la empresa. Gracias. Gracias.